Gaby, ¿qué fue tu experiencia en este programa? Bueno, mi experiencia fue súper buena, la verdad re entusiasmada. Entré pensando una cosa y creo que salí pensando otra. Y en el proceso fue lo que creo que me fue generando motivación y tal vez esos desafíos que en determinado momento de mitad de camino no encontraba mucho, pero después como que los fui encontrando un poco más. Pero no solo eso, sino que los fui aplicando también en otras cosas de mi vida y eso me generó como cosa positiva. Entonces eso creo que es lo que me hace sentir bien con este proceso. Digo, además del aprendizaje, además de las buenas personas que encontré y esta amplitud en la posibilidad también de opinar y de ser, también eso me ha generado cosas en este momento de mi vida positivas.